En el video pasado tuvimos visitando la Plaza de los Museos y visitamos el Museo de Ciencia de Caracas y en esta oportunidad toca visitar este maravilloso museo como es conocido por muchos de ustedes Museo de Bellas Artes en Caracas, Venezuela Y bienvenido a un nuevo episodio más acá en la ciudad de Caracas, estamos visitando el Museo de Bellas Artes El Museo de Bellas Artes de Caracas es el museo de arte plástica más antiguo y uno de los más importantes de Venezuela Está ubicado en la Plaza de los Museos entre el Parque Los Caobos y en el sector conocido como Bellas Artes Administrativamente hace parte de la Parroquia San Agustín en el municipio Libertador Volviendo un poco al pasado, conoceremos este bello monumento histórico nacional el cual fue creado el 24 de julio del año 1917 En este video veremos cómo se encuentra actualmente el Museo de Artes Plásticas más importante e incluso el más antiguo de Venezuela Y como ya les comenté, el museo se encuentra en la Plaza de los Museos, justo al frente del Museo de Ciencias Y como pueden apreciar en el video, es un museo muy visitado en la actualidad Y para seguir conociendo más acerca de la historia de este museo, su fundación data del año 1918 Las dos estructuras que albergan el museo fueron diseñadas por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva Y en este espacio, la Cinemática Nacional dispone de una sala de exhibición Ahora estamos entrando a la sala de exposición del fotógrafo José Trinidad Y pueden disfrutar de todas estas bellas fotos Entramos a otra sala de este museo Y podemos ver las diferentes exposiciones del legado de las culturas tradicionales del Congo y África Que fueron donadas en el año 1954 al gobierno del general Marco Pérez Jiménez Por el rey Leopoldo III, quien fue el monarca de Bélgica La cual era la nación que tenía bajo su dominio a este país africano La exposición cuenta con varios objetos elaborados de madera y marfil Y pueden apreciar instrumentos musicales, armas de cacería y entre otros tipos de creaciones Que resalta la cultura africana Atacada en su momento por el coloniaje belga al igual que la cultura americana Que en su momento fue robada y destruida por el oscurantismo durante varios siglos Todo esto puedes conseguirlo en la sala número 6 Y así llegamos a la sala número 10 Donde podemos observar exposiciones La ciudad burlante del maestro Hugo Mariño Quien es pintor y nació en la ciudad de Caracas en el año 1950 ¿Cómo se creó esta exposición? Acá te lo voy a contar todo Esto nació en un proceso de indagación, reflexión y recolección de los trabajos Que el pintor ha visualizado en las calles Vallas en desuso, paredes llenas de grafitis, con palabras y conexas Y desde aproximadamente hace 1 o 12 años hasta la actualidad En su trayectoria, desarrollada por más de 30 años Se puede apreciar los detalles esencialistas de las anteriores etapas de su arte pintórico Donde se pueden ver la reinversión de los colores, las formas de armónico, juegos de superposiciones Y disfrutar de exposiciones como los signos literales que se incorporan Y las formas independientes ya integrados a modos de palabras y expresiones de elegible significado El trabajo del artista homenajeado está sustentado en una disimular y reflexiva estructura de configuración positiva La cual requiere de una atenta observación para captarla en sus planos Que puede percibirse en simulados mediante manchas de colores variables Extensión estratégicamente dispuestas La verdad es muy interesante Todas estas salas de este maravilloso museo de artes Y para finalizar este video le doy este último dato Este museo de bella arte en la ciudad de Caracas Fue creado en el año 1917 Mediante el decreto del entonces presidente Victorino Márquez Bustillo Y su ubicación inicial fue en un espacio de la sede de la Academia Nacional de Bellas Artes Que actualmente es la Escuela de Música Océan en Lamas Y sin más que agregar Solo me queda agradecerles por quedarse hasta el final del video No olviden suscribirse al canal Y activen la campanita Para que estén pendientes de cada nuevo video que subamos en el Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!